¡Ey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a reaccionar a el Bolivia vs Colombia de la primera fecha de eliminatorias en la ida. El día de hoy vamos a reaccionar a este vídeo ya que el día de hoy juegan estas dos selecciones y bueno, está mucho en juego ya que si gana Bolivia dejaría mejor la clasificación, por así decirlo, a Perú. Y bueno, veremos qué sucede y reaccionaremos a este primer partido y a ver qué pasa hoy. Vamos a proceder a reaccionar a este resumen de la Conmebol y a ver qué nos parece. Ahí podemos ver a Martins que me parece que para la fecha de hoy, para estas fechas de eliminatorias no ha sido convocado. No sé decir los motivos de su no convocatoria pero me imagino que serán de carácter físico o así, me imagino, no sé. Pero bueno, se va a notar su falta de gol básicamente porque es de los máximos goleadores de esta competición y bueno, a ver cómo lo sabe suplir Bolivia. En este caso el entrenador creo que es de Venezuela, bueno, que es el actual técnico de Bolivia, así que veremos qué pasa. Centro al área, no logra despejar el defensa colombiano y Martins la deja pasar porque no se esperaba a que fallara el central. Esas jugadas son muy difíciles de reaccionar ya que, bueno, el delantero centro, en este caso Martins, pues supone que el defensa cabeceará y bueno, es normal. Y bueno, yo voy comentando un poco sobre encima porque ya que he jugado varios años a fútbol y sé algo en el tema, digamos. Buena circulación de balón y prueba el disparo a puerta. Estos disparos a puerta me parecen del todo destacables ya que vas viendo ahí si el portero está en su día o no. Y también cabe destacar el hecho de que están jugando en Bolivia y eso es muy importante. Es un dato muy importante ya que, como sabréis, Bolivia pues los partidos que suele sacar más puntos o más partida son en casa debido a la altura y que los otros jugadores están acostumbrados a jugar tan alto, digamos, en esas condiciones físicas y mentales y debido a eso Bolivia tendría que tener esa pequeña ventaja, ¿no? Digamos. Y bueno, podemos ver que hace un día soleado, hizo un día soleado aquel día, se ven varios aficionados que se acercaron al partido y bueno, esperemos que animen mucho y que se les oiga durante este resumen. Y bueno, como ya hemos visto, está Ospina en la portería de Colombia. Un buen portero, creo que juega en el Arsenal y así, ahora no sé en dónde juega, pero vaya que lo recordamos por su buen mundial en 2014 y sus buenas atajadas en la meta de Colombia. Sigamos. Ahí vamos a ver a Luis Arce, jugador actual de Liverpool. Este joven es de lo mejor de Colombia, la verdad, o sea, hay que tener mucho miedo con este señor el día de hoy ya que rompe muy bien la cintura, rompe muy bien la banda y mete muy bien los centros y tiene una buena definición. Así que hay que dar ojo a este jugador colombiano. Buena internada en el área y no logra definir de la manera en la que esperaba, pero bueno, ha sido una buena aproximación. Me parece algo débil y maleable la defensa boliviana ya que no sale muy bien al corte, me parece, no marca muy bien los tiempos. Pero bueno, sigamos viendo. No. Comprometió totalmente al portero, el defensa central colombiano, la verdad. Creo que se puso nervioso y por eso envió ese balón y vamos, es una roca, pero bueno, no pasó más de allá. Centro de Arce. Mano pegada, eso no es penalti. Varias quejas de los jugadores de Bolivia, pero vaya. Luis Díaz con la pelota. Como podemos observar ha sido pegada, la tenía pegada, vaya, y eso. Segunda parte, cuadrado con la pelota. Buena internada en el área, buena triangulación y la falla. Como iba diciendo, la defensa boliviana pues es, me parece un coladero, me parece horrorosa, pero bueno. Es lo que toca, es lo que hay y bueno. Mala definición por parte del delantero, delantero colombiano. Roger Martínez parece que se va a entrar en el área y vamos a ver que ha superado con un recorte, un recorte sin más, al lateral boliviano. Se los ha regateado como si fueran niños de apanularios y la verdad es que, lo he dicho, deja mucho que desear esta defensa boliviana. Y se les ve ahí que no están ni animados ni nada, o sea, no sé, esperemos que si no sea el día de hoy y que le echen más huevo, le echen más ganas y más osadía y valor. Pero no deja de ser un golazo y vaya, o sea, el portero ha estado vendidísimo y la definición en esta ocasión ha sido del todo correcta por parte del delantero colombiano, Roger Martínez. Encima el palo corto donde debería estar el portero ubicado, cerrando ese hueco, pero bueno, me imagino que los jugadores se estudiarán entre ellos y pensaría que iba a cruzar la pelota, pero en este caso no ha sido así, así que bueno, podría haber hecho algo más el portero, creo yo. Golazo. Buen gol, la verdad. Golazo, la verdad, ha chutado con el alma y se ha notado esa potencia y esa velocidad de la que coge la pelota, ha ido seca y Ospina en esa ocasión no puede hacer nada porque ya te digo que es una jugada muy rápida o sucede en milésimas de segundo y ha sido un pedazo golazo, la verdad, y vamos. ¿Qué es el partido? Bueno, mi valoración futbolística para el día de hoy es que veremos un partido muy disputado, pero yo creo que con la calidad de James, Luis Díaz y Zapata en la delantera o así, yo creo que el partido está más decantado para Colombia, pero bueno, puede haber sorpresas si Bolivia puede dar, eso, lo he dicho, una sorpresa. Y como ya os he mencionado, Bolivia puede ayudarle en parte a Perú ya que, pues eso, es su principal rival de Perú en cuanto a la clasificación Colombia y veremos a ver qué pasa y si en este caso Bolivia gana, pues haría un favor a su vecino Perú. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que lo compartáis, que le deis like, que es lo más importante, dejad vuestro me gusta si queréis, dejad vuestro me gusta y vuestra suscripción y ya sabéis, si queréis más contenido tenéis que dar apoyo en este canal. Estamos siempre aquí subiendo vídeos casi a diario y bueno, se agradece el apoyo, el 85% de la gente no está suscrita, así que ya sabéis, suscribiros, suscribiros y bueno, hasta la próxima, chao, chao, chao y esperemos que ande Bolivia hoy y bueno, chao.